Creo que todavía no se conoce la magnitud o el impacto de lo que significó la suspensión de las exportaciones. Creo que en general la opinión en los medios fue descalificatoria. Y estaba claro de que no era la solución de fondo, pero lo que sí quiero compartir es que en un operativo que se hizo entre el día viernes de la semana pasada y el 31 de mayo pasado en el puerto de Buenos Aires, y permítanme para no equivocarme en los nombres, el Ministerio de Agricultura, PECA, Ganadería, intervino en el puerto de Buenos Aires e incautó 176 toneladas de carnes que fueron suspendidas sus exportaciones a 12 empresas exportadoras que fueron suspendidas sus matrículas en el RUCA, que es el Registro Único de Cadenas Agroexportadoras Agroalimentarias, porque eran empresas absolutamente irregulares. También se detectaron porque el Banco Central presentó una información de que estas empresas estaban generando una triangulación en las operaciones del mercado de valores por 27 millones de dólares no declarados en el Banco Central, con lo cual alteraban el valor de la moneda extranjera. En definitiva, suspender las exportaciones de carne no es suspender únicamente una actividad, hay que poner orden en la actividad económica, el Estado tiene que ser regulador para que las cosas funcionen de alguna manera y para que no sean los argentinos que paguemos los platos rotos. ¿Tiene que exportarse carne? Sí. Del 100% que produce la actividad agropecuaria, el 70% lo consume el mercado interno, el 30% lo exportamos. Ahora, tenemos que exportar y tenemos que exportar con regla de juegos clara. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.